El sector testilero en la capital del estado se encuentra en incertidumbre debido a que no se ha emitido la licitación correspondiente de lo que sería la adquisición de uniformes escolares para este 2020 por parte del gobierno del estado. Y pues hasta ahorita no han publicado nada, no se ha dicho nada. Entendemos que están atendiendo lo más importante que es la salud para todos. Pedro Quintalueza, representante de la RANA, detalló que el año pasado el fallo de la licitación por parte de la Oficialía Mayor del gobierno del estado se dio en junio, lo que permitió concluir los uniformes y poder entregarlos antes del inicio del siglo escolar 2019-2020. Sin embargo, la contingencia en este año ha retrasado este proceso, por lo cual hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si este programa de apoyo continuará en beneficio de las familias del estado. Que pues la economía se ha estancado, entonces va a ser de gran ayuda el que apoye o continúe más bien apoyando con los uniformes. Confió que pese a las complicaciones económicas que ha dejado el COVID-19, se continúe con la fabricación de los uniformes escolares, ya que representaría un respiro para los empresarios, sino también para miles de familias que ahora están afectadas por las restricciones económicas provocadas por el coronavirus. Para Notivisión, José Palma.